¿Qué es el contexto histórico de la medicina? Hay grandes conocimientos de problemas psicológicos de qué es lo que sucedía en el mundo interior de una persona y lo que era más común era internar a esa persona, llevarla, apartarla fundamentalmente de la familia como si fuera una idea de peligro para la familia, que se vieran mutuamente para que no despertaran posibles brotes o momentos de dificultad. ¿Qué hacen? Que evidentemente sea llevado a un lugar muy cercano a Bonn, que es Endenich, donde queda internado por dos años. Y donde es visitado por una cantidad de personas, pero no dejan visitar a Clara Schumann. Por motivos seguramente de seguridad o de tener una idea de que era mejor no hacerlo, lo visitan Brahms, lo visitan muchos otros amigos. Y él, hasta 1855, porque 56, en el momento donde fallece, se encuentra aparentemente en un estado bastante bueno, en donde compone, escribe, busca algunas cosas que tienen que ver con lo que se dijo sobre la música por muchos filósofos. O sea, hace toda una cantidad de cosas que no darían la idea, incluso en su correspondencia, de alguien que está con un problema serio. Se empieza a deteriorar por el hecho también de estar internado y de no ser seguramente tratado en el último periodo, el último año. Entonces, ahí sí, lo que empieza a suceder es un problema en la manifestación vocal, o sea, en poder hablar perfectamente, en algún tipo de momentos de dificultad, en donde hay cierto tipo de ataque, pero de fundamental tristeza de qué es lo que está sucediendo, que él entiende hasta un cierto punto, pero forma parte de un desgaste habido por la creatividad que había tenido. Nunca se investigó el tema de la creatividad y lo que la creatividad comporta para el cerebro humano. Eso, evidentemente, fue un desgaste, porque cuando se volcaba una obra, esa obra tenía que ser completada y terminada. La verdad no importa los horarios, los momentos, o sea, era hasta llegar al final de una sinfonía o al final de un concierto, tenemos que nosotros tratar de imaginar que no es un momento solamente de felicidad, sino de luchas, de batallas, de estar contento, de estar descontento, de buscar, de no traicionarse, sobre todo, y de no traicionar a lo que era para él constantemente una inspiración como Beethoven, Schubert, Bach, desde ya. O sea, de sentir que estaba representando algo que no tenía que ver solamente con la Alemania de ese periodo. En realidad, cuando hablamos de contexto, Schumann representa algo que tiene que ver, sí, con el romanticismo alemán, pero que tiene que ver con la idea del individuo, de la persona. Es el primero que nos empieza a hablar y a contarnos algo al oído y a decirnos algo de un modo casi, se podría decir, hasta literario. Hay como una especie de lenguaje. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.